Es uno de los poquitos lugares que está fresco de la ciudad, porque si ves, mirá para arriba, lo que es el techo de esta construcción bien vieja, que la irán identificando ya con estas imágenes. Estamos hablando del registro central civil de la municipalidad, lugar que también, así como muchos lugares de la ciudad, también está en reparación, están haciendo algunos arreglos por aquí, lo están dejando un poquito más a cero kilómetros, me dice Samamé, porque, bueno, había que pegarle una lavadita de cara allá, ¿no? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, sí, está mucho más lindo, ¿no? Sí, sí. Le falta todavía, le falta. Sí, sí, pero vamos mejorando de a poco, vamos avanzando y va quedando. ¿Vengo de acá cuándo? ¿A una semana? ¿Unos 10 días más o menos? Sí, en 15 días vas a anotar uno. No me lo venda todavía, no me lo venda. No, pero ya pintura está muy lindo, ves la parte de allá adelante, la atención, la entrega de NEI, que justamente es el tema que seguramente vamos a hablar, está mucho mejor, la parte de mesa de entrada mejorado, no, de a poco vamos avanzando. Le van a meter una lavadita acá, ¿el color verde tiene algo que ver? Digamos, dijeron, ¿hay que poner el color de la gestión o no? No, es la sugerencia que nos hicieron las personas que entienden de colores y demás. No se les ocurrió el rojo, el naranja, no, dijeron verde. No nos parecía adecuado. Bueno, está, lo dejamos ahí. Lucas, el tema que siempre hablamos, ya ha remanido tema, el tema de los documentos y el operativo especial de ustedes, pero la verdad que estamos charlando fuera de cámara, chicos, y hay, me decías vos, mil documentos más que en la elección pasada, ¿es así esto? Así es, en las PASO teníamos 7 mil DNI sin ser retirados, ahora tenemos 8 mil 200 DNI sin ser retirados, que están 4 mil acá en el Registro Civil Central y los otros 4 mil 200 distribuidos en los distintos CPC. El tema es que nosotros hacemos fuertes campañas de documentación, principalmente a través de la MUNI en tu barrio, que vamos a lugares bien periféricos, igual que al Registro Civil Móvil, que los llevamos a centros vecinales, a centros comerciales, y hemos documentado muchísimo más, el tema es que obviamente hay un porcentaje de gente que no pasa a retirar el DNI o no está en la casa una persona mayor de 18 años con la tirilla cuando pasa el correo, entonces se remite ese DNI al lugar donde se hizo el trámite, ya sea el Registro Civil Central o algún CPC. Escucharon el numerito, ¿no? 8 mil 200 documentos que faltan de retirarse, 4 mil por aquí, 4 mil 200 en los diferentes CPC. Digo, el consejo de siempre, más allá de, ya vamos a repasar los horarios puntuales de acá, del horario extendido, del operativo de lecciones, pero el consejo de siempre, que se lleguen al lugar donde lo tramitaron, el CPC cercano, digo, esto vuelve a ser el mismo consejo de todas las otras veces, ¿no? Exactamente, si ya tramitaron el DNI, ha pasado un mes y no lo han recibido, es porque obviamente ya pasó el correo, seguramente han encontrado algún recibo, algún aviso de visita, y bueno, vuelve al lugar en donde se tramitó el DNI. Así que, bueno, sí, les sugerimos que si ya pasó un mes y no tienen su DNI, vayan a buscar el lugar donde lo tramitaron. ¿Hay alguna posibilidad, algún número de telefónico, vamos a suponer, gente que esté mirando dice, bueno, yo no sé si lo tramite hace 20, 25 días, un mes, quiero llamar para no tener que venirme hasta este lugar, ¿algún número telefónico que se pueda brindar, facilitar? El del Registro Civil Central y en el caso de los CPC, dependiendo del lugar donde lo tramitó, en la página de la municipalidad aparecen, digamos, todos los números de teléfono, ahí pueden llamar y consultar, no habría ningún inconveniente al respecto. ¿El del Registro Central Civil lo podemos dar ahora? ¿Tienen gente atendiendo dentro de 7 a 14 para que puedan llamar? Claro, lo que pasa es que ya no estamos en horario de atención, hoy tenemos el 7 a 14, y como bien lo dijiste, miércoles, jueves y viernes vamos a tener horario extendido de 7 a 17 horas y sábado y domingo de 8 a 18 horas. Esto para que la gente se pueda acercar, incluso hasta el mismo día de la elección, a venir a retirar su DNI. Insisto, acá el Registro Civil Central, en el caso de que haya hecho el trámite acá, o en el Registro Civil Móvil, y en el caso de que lo haya hecho en un CPC, en los CPC. 7 a 14, bueno, pero ya a partir de mañana, pasado y el viernes, de 7 a 17. Exactamente, hacemos horario extendido de 7 a 17, y sábado y domingo de 8 a 18. Insisto, hasta el mismo día de la elección, la gente se puede acercar hasta el Registro Civil Central, o los CPC, porque también van a estar abiertos en el mismo horario, a retirar su DNI. ¿Qué tienen que llevar? En el caso de ir a retirarlo, ya tiene que ir el titular. Exactamente, en el caso de retirar el DNI, tiene que ir el titular con la tirilla, con la tirilla que se le deja cuando tramita el DNI. Me voy a poner en pesimista, vamos a suponer que la gente, alguien perdió la tirilla, dice, bueno, no lo puedo retirar, no encuentro la tirilla, ¿cómo se puede hacer? Una denuncia policial, y se acerca con la denuncia policial de extravío de la tirilla del DNI, y nosotros se lo entregamos. Se lo entregan de todas formas. Sí, 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 porque con la denuncia ya tenemos constancia y con eso es suficiente. En la elección pasada decíamos, bueno, se aumentó la cantidad de documentos que tenemos acá, un número considerable, porque los operativos de documentación que se anuncian ustedes, pero en la elección pasada vieron que se acercaba la gente, por lo menos el sábado, el domingo, ¿cómo fue el movimiento en las PASO? Sí, no en la cantidad que nosotros esperamos, esperamos que se acerque un poco más de gente, entre miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cerca de 200 personas se acercaron, otras tantas, cerca de 200, 300 personas hicieron consultas telefónicas, pero, bueno, en realidad nosotros esperamos una afluencia mayor, esperamos que ahora, en las del 22 de octubre, la gente, bueno, se acerca masivamente a retirar su DNI, porque es un número muy considerable. Esperemos que así sea, entonces, lo reiteramos, Hernán Cime, para tenerlo en cuenta, a partir de mañana, miércoles, jueves y viernes, de 7 a 17, el sábado y el domingo, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el mismo día de la elección, se puede venir a retirar los DNI, que ya son mucho más los que se están acumulando, tanto acá como en los diferentes CPC. Muchos de los hinchas que vinieron aquí el domingo, por ejemplo, pasaron por acá, dicen, bueno, acá está el registro, me tengo que llegar en la semana. ¿Usted es hinchado para algunos, Amamé? No, 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 yo soy hinchado del Instituto Atlético Central Córdoba, por eso, de sugerencia a otro color, hubiera sido rojo y blanco, pero no nos permitieron. Pero rojo y blanco seguía quedando radical esto, digamos, o no. Sí, quedaba, pero yo lo hacía por el Instituto Atlético Central Córdoba, independientemente del partido. El tío no era decir ya, no, para un poco. Sí, sí, no era muy aconsejable, digamos, el rojo y blanco, pero me hubiera gustado rojo, una línea blanca al medio, y rojo abajo también, lo he estado bastante bien. Gracias, Lucas. Bueno, y esperemos que estas elecciones venga más gente a retirar el documento. Esperemos que sí, tenemos horario extendido, así que los esperamos. Muchas gracias. Al director del registro civil, Lucas Amamé, que, bueno, reitera el operativo especial por las elecciones, así que no hay excusa para no retirar el documento.